La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 13 de junio del 2019 Iniciamos El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador Programó para mañana viernes la intimación Al exalcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado Quien es acusado de calumnia y difamación Salgado es acusado por el exministro de Seguridad y Justicia Mauricio Ramírez Landaverde Porque supuestamente dijo en varios medios de televisión Que Ramírez resultó beneficiado de actos de corrupción En el proyecto de colocación de braceletes a reos de baja peligrosidad La audiencia de conciliación ha sido programada para el 21 de los corrientes Y en su demanda el exministro exigía una disculpa pública Y 300 mil dólares en concepto de daños morales El juzgado noveno de instrucción de San Salvador Dará mañana a las 10 am La resolución de la audiencia preliminar Contra 12 personas vinculadas al caso transes En la audiencia preliminar la fiscalía explicó los 30 casos que contiene la acusación Que presuntamente vincula a los abogados y ex empleados judiciales en actos de corrupción Para favorecer a los imputados En este proceso está incluido el expresidente Elías Antonio Saca A quien luego se le dará un juicio abreviado Ya que confesará los hechos a cambio de una pena menor La fiscalía los acusa de cometer delitos como falsedad ideológica Falsedad material, cohecho propio, cohecho activo, prevaricato y actos arbitrarios El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso 3 años y 4 meses de prisión a Jesús Flores Batres Ya que la declaró responsable en calidad de cómplice necesario en el delito de lavado de dinero y activos A dicha pena se le restarán un año con 9 meses tiempo que ya estuvo en prisión Desde que se le capturó el 26 de julio del 2016 Hasta que fue puesta en libertad el 11 de mayo del 2018 Por lo que resta una pena de un año con 7 meses de prisión Período en el cual se le impondrá la medida del uso de brazalete electrónico En cuanto a responsabilidad civil, se le condenó en abstracto Es decir, la fiscalía tendrá que iniciar un proceso civil El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador fue presentado en requerimiento contra Lidia Isabel Beltrán Acusada del delito de abandono y desamparo de persona en perjuicio de su hijo de 7 meses La mujer fue capturada en periodo de fragancia el domingo pasado a la 1 de la tarde aproximadamente Luego de que gracias a la denuncia realizada por un ciudadano al Sistema 911 Quien manifestó que una mujer se encontraba en las calles en estado de ebriedad junto a su bebé La policía atendió la llamada y al encontrar a la mujer en evidente estado de ebriedad con su hijo de 7 meses Se decidió que el bebé fuera trasladado al hogar del niño San Vicente de Paul en el barrio San Jacinto El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana realizó la audiencia preliminar contra 80 imputados acusados por agrupaciones ilícitas y homicidio agravado en grado de coautoría Los hechos sucedieron en el departamento de Sonsonate desde el año 2014 hasta el 2018 El juzgador valoró las pruebas periciales, documental y el argumento de los testigos criteriados, claves, legionario y centurión quienes participaron en los hechos cometidos A los 80 inculpados se les decretó la apertura a juicio El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador realizó una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos de la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de la Defensa de la Interpol de El Salvador en donde acordaron realizar el proceso de extradición del salvadoreño Cristóbal Alfaro Ayala el próximo 28 de junio El pasado 23 de abril, la Corte Pleno de la Corte Suprema de Justicia avaló dicha extradición Alfaro está siendo requerido por el Tribunal de Distrito Magisterial del Condado de Northampton de Estados Unidos de América a quien le acusan de 11 delitos relacionados a la libertad sexual entre estos violación y abuso sexual en menor y un delito por amenazas terroristas El Tribunal de Sentencia de Huachapán condenó a cuatro años de prisión a Luis Antonio García por el delito de tráfico ilegal de personas Los hechos sucedieron en abril del 2010 en el departamento de Huachapán cuando el imputado guió y transportó a la víctima con el único propósito de evadir los controles migratorios establecidos legalmente en los países de Guatemala, México y Estados Unidos El incubado acordó que la víctima le pagara cuatro mil dólares por dicho viaje El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana decretó instrucción con medidas sustitutivas a la detención para Samuel de Jesús Rojas acusado por tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y tenencia y uso indebido de traje o uniforme El sujeto fue detenido el 10 de mayo pasado cuando la policía llegó a la vivienda donde residía el imputado junto a su padre con una orden de registro con prevención de allanamiento en el caserío Eureka del Cantón Las Aradas de Santa Ana De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción A través de su espacio, justicia en acción